hola amigos qué bueno que estén nuevamente en mi canal hoy traigo una loción niché diferente pero traigo una muestra porque no nunca la he olido y no sabía de esta casa así que andando por lugares donde venden lociones me pareció interesante compro la muestra porque las muestras niché no sé por qué siempre la venden pero la venden esta muestra anda como en 67 dólares es la casa memo parís no sé si ustedes han escuchado de ella yo es la primera vez que escucho y la loción se llama marfa me llama poderosamente la atención si ustedes se fijan ahí trae un ojito y en la parte de atrás trae pues ese es el bote de la loción original vamos a abrirlo con ustedes con la muestrecita porque no voy a invertir en un bote grande si a mí no me gusta no me la voy a poner así que es buena opción amigos tengan siempre esa opción en sus manos de siempre que si quieren una loción meche compren la muestra compren la muestra esta pues ya la la hizo la casa pero hay hay ilusiones que en los lugares donde la venden ellos hacen sus propias muestras y la sacan porque la tal vez la loción es muy cara y para estar invirtiendo en una loción cara y que tal que no nos guste entonces es buena opción vamos a leerles un poco de la casa marfa mar de la instalación marfa perdón de la casa memo parís yo es la primera vez que escucho no sé si ustedes habían tenido la oportunidad de tener una loción de la casa memo parís para que me compartan sus impresiones me gustaría leerlas dice que es una fragancia la familia olfativa al miscle floral amaderado para hombres y mujeres marfa se lanzó en dos mil dieciséis imagínense que ya diadito se lanzó yo hasta hoy me doy cuenta de que existe esta casa la nariz de detrás de estas fragancias eléonor eléonor masac masenet perdón y las notas de salida son flor del azar flor del naranjo y mandarina las notas de corazón son nardos y lan lan y el agave de la gabe esa es como la sábila el agave bien parecido donde se saca el tequila el agave azul creo que sacan el tequila las notas de fondo son vainilla sándalo almizcle blanco se siente el almizcle y el cedro vamos yo ya me mire yo ya me había puesto un poquito la loción es bien diferente pero quería que se me secara porque realmente en el momento de la explosión pues es un olor y el momento que se seca en piel yo ya me la puse le puedo decir que el principal acorde de esta loción es la vainilla se siente la vainilla me suena como les decía esta loción me recuerda a supreme bouquet de yves saint laurent es bien parecida pero tiene esta loción es unisex esta loción unisex tiene notas bien parecidas porque tiene vainilla se siente la madera amigo se siente el almizcle se siente dulce se siente dulce entonces es una loción bien diferente bien diferente me gustó me gustó la considero yo que tiene un 60 70% más convenino porque es bien dulce es dulce y no tiene tanto yo yo pondría si hubiera hubiera habido esa esa balanza de ponerle un poquito más de tal vez de madera para que hacerla más tipo varonil pero es bien dulcita es dulce y avainillada también es atalcada entonces yo la siento más para dama esta otra persona aquí en los comentarios dicen que la consideran parecida a de only wine intense de dolce gabbana dicen que es menos dulce y más verde entonces esos son los olores que de lociones que se pueden parecer a la casa de memo y esta loción que se llama marca que realmente me lleve una buena impresión de la casa porque es una casa bien diferente amigos tengan a bien comprarla pero si como les digo siempre compren la muestra o de las casas niches simplemente la muestra no vayan a comprar la opción a ciegas porque si no les gusta van a ser una gran inversión así que gracias por verme próximamente traeré otras gracias por ver el video